En las danzas interpretadas durante las solemnidades del Corpus Christi en su chiapa, se pueden encontrar dentro de la indumentaria tradicional y el arte plumario, que se mantiene presente mediante los penachos que se utilizan. El penacho es toda la vestidura del plumado que lleva el rey, es lo que simboliza el rey que va a llevar cargando sus hombros. El procedimiento lleva un proceso bastante largo para hacer las plumas largas y las cortitas. Comentaron que para poder elaborar un penacho de estos, son muchos procesos largos que incluso se realizan con muchos meses previos a realizarse las danzas. Se van elaborando poco a poco, para cuando llegue el momento de que realmente se va a hacer el emplumado, ya están armadas. Porque si se comienza a hacer desde el principio, pues no se terminaría, ¿no? Entonces se tiene que ir haciendo poco a poco y ya después es un momento, ya se arma todo el plumado. Mañana empezamos a trabajar como a las seis y media, el cual lleva entonces, ¿no? Se hizo la copita, ¿no? El plumado de arriba, el cual también me llevó como una hora para armarla. Pero ya el proceso de todo llevó nueve horas. El maestro que armó el penacho en este 2023 para la danza del rey y las reinitas comentó que este elemento simboliza una jerarquía, además de que cuenta un poco de la historia del mestizaje en nuestro país. El penacho simboliza, ¿no? El rey simboliza y las reinas simbolizan la conquista de España que vinieron aquí en nuestro país, el cual fue que vinieron los españoles y representaciones de ese cambio de vida que tuvimos en el proceso, ¿no? De la raza indígena a los españoles, pues nacimos la raza mestiza, ¿no? En la cual, pues se viene viviendo una tradición, ¿no? Los antepasados, pues ellos la verdad tuvieron esa cultura también de agarrar un poquito la cultura española. Invitan a la ciudadanía interesada en la cultura y las tradiciones a visitar el municipio de Suchiapa, el cual se mantendrá de fiesta hasta el domingo 11 de junio. Suchiapa es un lugar de muchas fiestas, muchas tradiciones y muchas culturas, en la cual, pues, son bienvenidos todas las personas que desean haber. Y aquí todas las personas que vienen, pues, también, aquí en la compradía o en las casas particulares, los alimentos que le dan o dan de corazón y todo es regalado, pues, no se les pide nada, se les atiende bien a esas personas que nos visitan. Pa' el ertachiapas, el ichendomi.